¿Quién irá? Me enreda Espero que nunca olvides que somos mejores amigos Y ya empezaron los rumores entre los vecinos No quiero darte falsas ilusiones Esto es un juego, después no me llores Y si te duele, dime de una vez No quedarán rencores Soldado ha perdido, no me queda Por algo se ni sienta, nunca se queda Tu corazón peligra de la noche Si te lo rompo, ¿quién lo coce? Espero que no te enamores No te enamores No te enamores No te enamores Espero que no te enamores No te enamores Espero que no te enamores No te enamores Yo te pido disculpas si te enamoré Lo único que gustaba era calmar la sed Que te estaba gustando y a mí también Pero no me interesa estar con alguien Ahora mismo Confesamos pecados los domingos Pero vuelvo y te repito Nada va a pasar Te juro nada va a pasar Espero que nunca olvides que somos mejores amigos Desde que nos vimos Y ya empezaron los rumores Entre los vecinos No quiero darte falsas ilusiones Esto es un juego, después no me llores Y si te duele, dime de una vez No quedarán rencores Soldado ha perdido, no mueren, queda Por algo se ni cierta Nunca se queda Nunca se queda Tu corazón peligra a medianoche Si te lo rompo, ¿quién lo cose? Espero que no te enamores No te enamores Soldado ha perdido, no mueren ¡Vamos ahí!